Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física Partícula. Hoy vamos a empezar una nueva etapa del curso, ya que vamos a empezar a ver lo que son los campos de escalares cargados, que eventualmente los vamos a poder unir con lo que era el electromagnetismo que vimos anteriormente, para empezar a describir lo que es la electrodinámica de campos de escalares cargados. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir revisitando algunos de los conceptos que habíamos visto antes para poder trabajarlos de mejor manera. Muy bien. Bien, entonces vamos a compartir pantalla y comenzamos con la clase. Vale, entonces, cuando habíamos hablado sobre los campos de escalares, si se acuerdan, los campos de escalares representaban o describían el movimiento de un campo que tenía spin 0, o básicamente que era un número real. Y la ecuación de movimiento para estos campos era la ecuación de Klein-Gordon, es la ecuación de Klein-Gordon, que la derivábamos desde el laranjiano de los campos de escalares, y aplicando lo que son las ecuaciones de Hoyle y Lagrange, obtenemos lo que es la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, este término que está acá, viene por el laranjiano de campos de escalares, que en este caso era un medio de mu-fi, de mu-fi menos m cuadrado partido por 2, pi cuadrado. Ahora, si nos acordamos de las ecuaciones de Maxwell, y nos fijamos, por ejemplo, en el caso que no tenga fuentes, y que estemos en el gauge de Lorenz, si nos damos cuenta, esto que está acá, que son las ecuaciones de Maxwell en este escenario, sin fuentes y sin, y en el gauge de Lorenz, nos damos cuenta que cómo actúa esto es con la doble derivada, al igual que lo que ocurría con la ecuación de Klein-Gordon, solo que la ecuación de Klein-Gordon tiene masa, y nosotros ya vimos anteriormente que el campo electromagnético, o el fotón, es una partícula sin masa. Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá, es que la ecuación de Klein-Gordon se aplica para otras partículas también. Bien, ya que en este caso, para el electromagnetismo, cada una de las componentes del campo electromagnético, o sea, cada una de las componentes del potencial electromagnético, perdón, de la mu, va a tener una ecuación de Klein-Gordon asociada. Porque si se dan cuenta, esto que está acá, el de mu de mu, el de nu de nu a mu igual cero, significa de nu de nu a cero igual a cero, de nu de nu a uno igual a cero, de nu de nu a dos igual a cero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que significa que esto es una ecuación de Klein-Gordon para la componente cero, una ecuación de Klein-Gordon para la componente uno, y una ecuación de Klein-Gordon para la componente dos, etcétera. Entonces, en ese sentido, la idea que está detrás de la ecuación de Klein-Gordon, si se acuerdan, era la expresión relativista para la energía del momentum. Entonces, sea como sea, como las ecuaciones de Maxwell son, dan pie también a muchas de las transformaciones que aparecen en relativa especial. La idea es aquí que las ecuaciones de Maxwell también van a satisfacer las ecuaciones de Klein-Gordon, pero va a dar una restricción extra, que en este caso, la relación entre los distintos componentes viene dada por el gacho. Entonces, es una ecuación, cada una de las componentes del campo electromagnético satisface una ecuación de Klein-Gordon, pero va a haber una restricción más que viene dada por la relación de Gage, en este caso, y es lo que obliga al potencial electromagnético a moverse de una cierta manera. No cada uno de esos cuatro componentes van a ser cuatro partículas propagándose por el espacio sin ninguna restricción. La relación de Gage, en este caso, obliga a que las cuatro componentes, aparte de satisfacer la ecuación de Klein-Gordon, tengan que evolucionar de una manera restringida, cada una condicionando el movimiento de la otra. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los campos escalares, solamente recordando que la ecuación de Klein-Gordon va a aparecer para otros campos también, vamos a introducir lo que son los campos escalares complejos. Los campos escalares complejos, ¿se acuerdan? O sea, no sé si se acuerdan, pero los campos escalares que vimos originalmente eran números que dependían de la posición del espacio-tiempo, pero por lo general habíamos considerado el caso donde el número asociado al campo era un número real. Ahora, en el caso del campo escalares complejo, como el nombre lo indica, va a ser una función que nos va a entregar números complejos. Prácticamente, ahora nuestra función Phi es una función que va a tener una parte real, una parte real, más y veces su parte imaginaria. De tal manera que la cantidad de información que contiene el campo complejo es dos veces la del campo real, porque cada una de esas dos partes la podemos identificar como si fuera un campo real. Bueno, entonces, pero la idea de los campos complejos no es simplemente de trabajar con los números en sí, sino que aquí unidad física o aquí cantidad física, o objeto físico, perdón, vamos a estar pensando. Entonces, en este caso, los campos escalares complejos van a estar asociados a lo que son las partículas escalares cargadas, de las cuales tenemos un cierto tipo de ejemplos, donde son, por ejemplo, el pion cargado, que son estas partículas que nacen, que son una composición, son un estado ligado de un par quark-antiquark, y, por ejemplo, los Higgs descargados en algunas teorías más allá del modelo estándar, donde existen más campos, más partículas asociadas con el mecanismo de Higgs. En el modelo estándar no existen los Higgs descargados, en el modelo estándar, la versión del modelo estándar, pero, en extensión del modelo estándar, pueden existir otros escalares pertenecientes a la familia del Higgs que tienen carga eléctrica. Entonces, la idea es que cuando hablemos de campos complejos, vamos a estar asociando de que dentro de esa particularidad del número complejo en sí, vamos a tener algún tipo de simetría interna, porque el laranjiano tiene que cumplir las propiedades de ser escrito en forma invariante de Lorentz, y también el laranjiano tiene que ser una función real. Entonces, en todo eso, si tenemos números complejos, los vamos a tener que compactar de una manera que nos entregue al final un número real, y eso va a proporcionar una restricción sobre el movimiento de las componentes de nuestro campo complejo, y a su vez, vamos a ver más adelante que eso va a estar asociado a una simetría interna, o lo que significa que nosotros vamos a poder cambiar nuestro campo sin alterar el laranjiano. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a partir construyendo la idea de campo escalar complejo. Entonces, imaginemos que tenemos dos campos de escalares reales, en el mismo laranjiano y con la misma masa. Eso significa que si tomamos lo que es el campo escala real de una partícula, en este caso vamos a ver que nuestro laranjiano es 1 medio de mu-fi 1 menos la masa cuadrada por phi 1 o phi 1 cuadrado menos, o sea, más la segunda partícula de phi 2 de phi 2 de phi 2 menos m cuadrado partido por 2 de phi 2 de phi 2 nos damos cuenta que estos dos laranjianos al tener el mismo término de masa son básicamente lo mismo simplemente que para una partícula phi 1 y una partícula phi 2. Entonces, en ese sentido nosotros podríamos buscar una forma más compacta de poder escribir este laranjiano y en este caso nos damos cuenta que si yo llamase este campo grande phi donde lo asociase con un vector con un arreglo del elemento phi 1 y phi 2 nos vamos a dar cuenta que este laranjiano yo lo voy a poder escribir como de mu actuando sobre phi traspuesto actuando sobre el phi grande por la derivada contraído con la derivada de phi menos la masa actuando de esta manera si nos damos cuenta si hacemos la contracción de este término eso va a significar phi traspuesto phi por ejemplo va a significar phi 1 phi 1 más phi 2 phi 2 y en ese sentido bueno me faltaría el factor 2 ahí está este término que está ahí equivaldría a la contracción de ese término con ese término o sea ese término que está ahí incluye a estos dos términos y lo mismo va a pasar con este de acá que nos va a dar las derivadas separadas cada una cuando hagamos esos términos que están acá entonces en ese sentido tenemos una forma de poder describir el lagrangiano de dos partículas de dos partículas escalares reales como un lagrangiano único donde nuestro nuevo campo va a ser un campo que tiene dos componentes la componente phi 1 y la componente phi 2 pero están ordenados como si fueran un vector un vector columna de campos escalares o sea esto no es un vector y esto va a ser otra cosa que más adelante tal vez lo va a confundir que un objeto puede tener distintas representaciones dependiendo con respecto a qué se esté mirando por ejemplo en este caso el campo phi mayúsculo es un vector de campos escalares pero no es un vector en el contexto de Lorentz el contexto de Lorentz sigue siendo un campo escalar ya en ese sentido entonces tengan en cuenta que un mismo objeto como de la misma manera una persona puede tener distintas características va a pasar lo mismo con un campo para algunos aspectos lo vamos a poder escribir como una columna o un arreglo de campos escalares pero desde el punto de vista de las transformaciones de Lorentz siguen transformando como campos escalares muy bien entonces ¿cuál es la idea? como lo escribimos en laranjiano de esa manera como un vector columna nosotros también podríamos escribirlo en términos de números complejos en el sentido de que si arreglamos nuestros campos si ordenamos nuestros campos de esa manera nuestro campo phi sin número es phi1 más i veces phi2 partido por raíz de 2 y el conjugado simplemente cambiar el signo acá nos vamos a dar cuenta que ese lagrangiano que teníamos antes o esta combinación de suma de dos lagrangianos la vamos a poder escribir como un único lagrangiano de un nuevo campo escalar que en este caso va a ser un campo escalar complejo complejo porque tiene una parte real y una parte imaginaria proporcional a i entonces en ese sentido este ustedes pueden pensar que un campo escalar complejo es un campo escalar son dos campos escalares reales donde el objeto cada uno de los dos campos tiene la misma masa si tuviéramos masas distintas para la partícula 1 y para la partícula 2 no podríamos fusionar los campos en una forma en una expresión compleja entonces si lo queremos comparar esto nos damos cuenta por ejemplo que el no, era una página el lagrangiano bueno, tenemos que phi va a ser phi1 mas phi2 phi2 partido por raíz de 2 y phi conjugado es igual a i1 menos i veces phi2 partido por raíz de 2 muy bien entonces el el lagrangiano que les queríamos mostrar les quería igual era básicamente como les decía phi conjugado menos de phi menos el término de masa al cuadrado phi conjugado phi podemos ver que el término phi conjugado phi al ser básicamente el módulo cuadrado del campo entonces nos vamos a dar cuenta que es si hacemos la contracción básicamente esto nos va a dar phi1 al cuadrado más phi2 al cuadrado partido por 2 por las raíces de 2 que están enfrente y lo mismo va a pasar con este que está acá si hacemos las derivadas en el sentido de que mi mu phi conjugado es básicamente de mu phi1 menos i de mu phi2 todo eso por raíz de 2 y de mu phi es de mu phi más i veces de mu phi 1 y 2 perdón partido por raíz de 2 nos vamos a dar cuenta que cuando hagamos esa contracción vamos a obtener vamos a obtener los términos que esperamos que salgan de nuestro laranjiano de mu phi2 de mu phi2 partido por 2 y básicamente nuestro laranjiano se va a transformar en el laranjiano de phi1 más el laranjiano de phi2 entonces de esa forma nos damos cuenta que en realidad el campo escalar complejo es un campo escalar un poquito más extendido con un grado de libertad más si pensamos que el campo escalar real tiene solamente un grado de libertad que es el valor que pueda tomar el campo y es solamente el número real al tener un campo escalar complejo estamos diciendo que es un objeto un campo que va a tener dos grados de libertad muy bien entonces que va a pasar acá con nuestro laranjiano ahora nuestro laranjiano va a ser un poquito más complicado o sea el laranjiano ya es el laranjiano que vimos es básicamente la misma forma que el laranjiano que teníamos originalmente solamente que en este escenario tenemos los términos conjugados multiplicando el término no conjugado del campo pero del punto de vista de los objetos que son fundamentales para el laranjiano vamos a tener que nuestro laranjiano va a depender en principio de dos coordenadas generalizadas de dos campos el campo asociado a phi y el campo asociado a phi conjugado de la misma manera que si hubiéramos escrito el laranjiano cuando teníamos los dos laranjianos por separado nuestro laranjiano hubiera sido una función de phi uno de la derivada de phi uno de phi dos de la derivada de phi dos ya simplemente aquí estamos diciendo que como teníamos dos grados de libertad original nuestro laranjiano también va a tener que depender de nuestros dos grados de libertad pero en este caso los grados de libertad son phi y phi conjugado eso va a significar que haciendo lo que es la ecuación de Klein-Gordon vía la ecuación de Euler-Lagrange lo que vamos a tener perdón es lo que es la ecuación de Klein-Gordon para la componente real o sea para la componente del campo y va a haber una ecuación de Klein-Gordon para la parte complejo conjugada ya que sea como sea tenemos dos ecuaciones tenemos dos grados de libertad y esos dos grados de libertad en principio van a tener sus propias ecuaciones en movimiento acá tenemos que cada grado de libertad o sea cada campo el complejo conjugado y el sin complejo conjugado respetan lo que es la ecuación de Klein-Gordon acá podemos ver que si conjugamos la ecuación de Klein-Gordon obtenemos la ecuación de Klein-Gordon complejada conjugada pero formalmente los dos objetos se obtienen aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange entonces como sacamos las dos ecuaciones de Euler-Lagrange en este escenario básicamente como ya sabemos tenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange pero perdón como las aplicamos tenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange y si se acuerdan las ecuaciones de Euler-Lagrange eran de mu de fi mu por el campo menos la derivada de nuestro laranjiano por el campo y en el caso complejo como queremos la ecuación de movimiento asociado a los dos términos tenemos que hacer la derivada con respecto a nuestra otra coordenada generalizada entonces de aquí de esta ecuación que está acá por ejemplo vamos a hacer la ecuación de movimiento sobre las coordenadas complejas conjugadas y nos vamos a dar cuenta voy a escribir laranjiano acá de mu fi conjugado de mu fi menos m cuadrado fi conjugado fi si nos damos cuenta al hacer la derivada sobre de fi entonces vamos a ver por parte entonces vamos a ver la derivada sobre el laranjiano sobre de fi el laranjiano sobre de fi aquí tenemos fi entonces esta cosa nos va a dar de mu mientras que menos con el menos del más nos va a dar un más y aquí nos va a quedar como estaba derivando con respecto a fi conjugado nos va a quedar m cuadrado fi igual cero por lo tanto esta ecuación que está acá nos da la ecuación de Klein-Gordon mientras que la ecuación que está acá nos va a dar la ecuación de Klein-Gordon compleja conjugada si se dan cuenta hay una complementaridad entre los distintos campos y nos entrega la ecuación de movimiento del otro campo del conjugado o del no conjugado bien entonces de esa manera vamos a tener que vamos a poder identificar que nuestros laranjianos van a tener algún tipo de simetría de la forma que lo hemos escrito o sea hemos escrito el laranjiano de campo escalar complejo que tenemos acá como un o sea el campo escalar complejo con su representación en números complejos imagínate parte real y medio genero y también tenemos una representación como un vector columna donde tenemos un objeto de dos dimensiones y que era una composición de dos tipos de campo entonces si nos damos cuenta nuestro nuestro objeto nuestro laranjiano va a presentar un cierto número de simetrías internas y en este caso por ejemplo para el laranjiano del campo escalar escrito como un vector de dos componentes nos vamos a dar cuenta que ese objeto va a ser invariante ante rotaciones en dos dimensiones que quiere decir eso si agarramos lo que era el laranjiano original simplemente lo vamos a ir demostrando para que ustedes también lo intenten hacer en casa si tenemos el laranjiano original que era un medio de mu phi transpuesto de mu phi menos m cuadrado phi transpuesto phi si hacemos una transformación del campo basado en la rotación de estos componentes eso quiere decir que tenemos un phi que es una matriz de rotación que depende del ángulo theta actuando sobre phi eso significa que nuestro campo phi es ahora un coseno theta seno theta menos seno theta coseno theta actuando sobre los phi 1 phi 2 entonces nos van a dar lo que serían los phi 1 prima phi 2 prima una de las particularidades de las matrices de rotación que su inversa es la matriz transpuesta en el sentido de que r transpuesta eso parece un tag pero r transpuesta r es igual a r por r transpuesta y es igual a la identidad ¿ya? eso que va a significar que por ejemplo la contracción o la composición que es phi transpuesto phi o en este caso phi prima transpuesto por phi prima nos va a entregar el campo antiguo phi por r transpuesta por r por phi y como sabemos que este objeto es una identidad este objeto es básicamente igual al original al campo transformado con esta rotación eso quiere decir que por ejemplo este término no va a depender de cómo rotemos los campos siempre va a ser el mismo valor siempre va a tener la misma estructura y lo mismo va a pasar con la derivada eso va a significar que nuestro grupo que nuestro laranjiano va a tener una simetría interna de la misma manera que teníamos la simetría de los campos de gauge que significaba que cambiábamos el potencial electromagnético lo desfasábamos en una derivada en función de chi que era la función de gauge en este caso la transformación que nos va a dejar el laranjiano invariante va a ser una rotación en dos dimensiones simplemente giramos imagínense que el campo phi que está acá es un vector en un plano x y apunta hacia un lado y lo único que vamos a hacer es que cuando lo giremos el laranjiano se va a mantener invariante porque básicamente el laranjiano lo que está midiendo en este caso es el largo de nuestro vector lo va a dejar completamente invariante este tipo de simetrías y es en donde cuando estábamos hablando de las simetrías de gauge aparecía el nombre de grupos 1 SU2 SU3 el grupo de transformaciones sobre vectores en dos dimensiones se le conoce como el grupo SO2 SO porque el grupo especial quiere decir que son matrices SO2 o SON en el caso más general lo van a poder encontrar como SON donde S es especial special ortogonal y de dimensión N el grupo especial de matrices ortogonales dimensionense ortogonal significa que básicamente esto que está acá es igual a 1 a la identidad y especial significa que el determinante TR es igual a 1 eso define todas las matrices de rotación en el espacio de N dimensiones o sea si están trabajando con rotaciones en el plano no están trabajando con elementos del grupo SO2 si estuviera trabajando con rotaciones en tres dimensiones sería el grupo SO3 entonces ya más o menos entienden para donde va el asunto este laranjiano en principio tiene simetría en el grupo SO2 porque lo que acabamos de demostrar podemos rotar nuestros campos utilizando matrices del grupo de CO2 y el laranjiano va a quedar exactamente igual no va a sufrir ninguna modificación exactamente igual hay invariante por otro lado y sabiendo que la representación como vectores y la representación en el plano complejo son muy parecidas porque básicamente lo que yo escribo acá como como x como y en dos dimensiones en el plano complejo es la parte la parte real de z y la parte imaginaria de z donde z podemos decir que es así entonces básicamente la analogía está directa entonces el equivalente a rotar en dos dimensiones es multiplicar por una fase compleja cuando estamos hablando de números complejos entonces eso quiere decir que nuestros campos que son el fi y el fi conjugado si los transformamos por una fase compleja con una rotación en el plano complejo o sea multiplicando por el elemento e a la i teta sobre el campo anterior vamos a darnos cuenta que este laranjiano al ser composición de objetos que dependen del módulo o sea fi conjugado fi si yo transformo con este elemento de la rotación eso va a significar e a la menos i teta perdón esto va a ser fi conjugado e a la menos i teta por e a la i teta y eso básicamente sigue siendo fi conjugado fi entonces vale decir este laranjiano va a tener también una simetría y esa simetría en el caso de los números del plano complejo se le conocen como los grupos SU en este caso como el grupo en una dimensión no tiene mucha información pero en el contexto que estamos hablando ahora nosotros vamos a estar hablando de los grupos SU donde S ya sabemos que es de special U es de unitario unitario y N es de dimensión N automáticamente especial sigue siendo que el determinante de nuestra matriz de transformación es tiene determinante 1 unitaria significa que U daga porque ahora son matricias complejas de dimensión N U daga U es igual a U U daga y vale la identidad es el equivalente en cierta manera al caso ortogonal pero ahora nos pasamos al plano complejo por lo tanto nuestras matrices de rotación son un poquito más complejas porque incluyen a los números complejos entonces en ese sentido en este caso como es solamente una fase estamos en una dimensión entonces el grupo se le va a dar U porque ya por defecto esta cosa tiene norma 1 el módulo de E a la I teta va a ser 1 entonces en ese sentido podemos decir que en este caso en específico tenemos lo que sería la simetría para este lagrangiano de campos escalares reales campos escalares complejos la simetría perteneciente sería asociada al grupo U significa que repaseamientos en el plano complejo no afectan al lagrangiano de la misma manera que en el caso anterior rotar nuestro vector de campos no afecta al lagrangiano entonces se les va a conocer como simetrías internas simetrías del lagrangiano en sí no van a afectar al lagrangiano el lagrangiano sigue teniendo la misma forma que tenía originalmente muy bien eso que se va a hacer como ya más o menos podemos asociar que sea como sea partimos de dos campos escalares reales y dependiendo como lo ordenemos como lo combinemos obtenemos el lagrangiano de un campo escala real que es un vector o el lagrangiano de un campo escala complejo nos vamos a dar cuenta que las rotaciones en dos dimensiones y las rotaciones o el refasamiento en el plano complejo son equivalentes entonces en este sentido van a existir también relaciones entre los grupos de simetría y esas son cosas que vamos a ver más adelante que en este caso se les va a llamar isomorfismo porque podemos mapear la transformación del grupo de CO2 en una transformación en el grupo 1 básicamente si rotamos en el ángulo teta nuestro campo o lo repaseamos en el ángulo teta o e a la i teta con la transformación en el plano complejo vamos a obtener el mismo objeto en principio que lo que originalmente era nuestro campo phi terminó siendo el campo phi prima como vector pero en el plano complejo nuestro campo phi terminó siendo el campo phi prima pero en el plano complejo de la parte real e imaginaria entonces ahí pueden entender más o menos que van a haber simetrías internas pero a veces las simetrías internas de dos laranjianos de objetos distintos son básicamente la misma simetría interna aquí vemos en los dos casos que un vector de campos escalares tiene la misma simetría interna en esencia que el refasamiento o el cambio de rotación que un campo escalar complejo entonces en ese sentido es mucho más sencillo desde el punto de vista práctico y técnico describir a los campos escalares con dos grados de libertad como campos escalares complejos en vez de campos escalares con un vector columna ¿ya? muy bien entonces cuando hablamos de estamos viendo la simetría interna de la ecuación de Klein-Gordon laranjiano de Klein-Gordon para campos escalares nos tenemos que acordar por ejemplo qué pasa con nuestra ecuación de movimiento que es la que conocemos mejor que es la ecuación de Schrödinger la que sabemos que ocurre o la que aprendemos en el curso de física cuántica pero que es sobre la función de onda y sobre partículas no relativistas ¿ya? en la ecuación de Klein-Gordon recuerden que son objetos que tienen que ver con partículas relativistas entonces si se acuerdan la ecuación de Schrödinger es básicamente esto que está acá entonces de la ecuación de Schrödinger va a tener una ecuación una simetría interna porque si se acuerdan cuando siempre se habla se comenta cuando se estudia la ecuación de Schrödinger que el módulo cuadrado de la función de onda está asociado con una densidad de probabilidad y que la densidad de probabilidad en la ecuación de Schrödinger o lo que controla la ecuación de Schrödinger que es la función de onda va a ser una cantidad conservada vale decir que de la composición de la ecuación de Schrödinger nosotros podemos tener una ecuación donde vamos a tener que la cantidad de probabilidad asociada a la función de onda va a ser una cantidad conservada donde la corriente asociada a la función de onda es esta que está acá entonces si partimos de la ecuación de Schrödinger nos podemos dar cuenta que podemos trabajar con la ecuación de Schrödinger conjugada de la misma manera como parecía la ecuación de Kevin Gordon conjugada entonces por ejemplo si tenemos la ecuación de Schrödinger la ecuación de Schrödinger que es el i veces dt phi más en la plástica de phi con este partido corto m igual cero como tenemos acá nos damos cuenta que por un lado esta ecuación la podemos conjugar y vamos a obtener menos menos i phi conjugado más un medio conjugado igual cero podemos a ambas las podemos multiplicar por phi conjugado y después sumarlas y lo que vamos a obtener es básicamente una derivada total por ejemplo a cada una de estas las vamos a multiplicar por el contrario eso quiere decir que vamos a tener i veces phi conjugado dt phi más bueno un medio phi conjugado la relación a cuadrado phi igual cero y a la otra la multiplicamos por el otro término eso quiere decir que tenemos menos i phi por de phi conjugado más un medio de phi por phi conjugado si nos damos cuenta cuando lo subemos este término que está acá va a tener asociado o por lo menos si lo quieren ver con este que es más directo ese término que está ahí al ser phi conjugado phi cuadrado phi más phi conjugado perdón más vamos a poner que se quede bien vamos a cambiar esto para que borra más grande como eso es phi conjugado phi más phi por la frase de la phi conjugado nos damos cuenta que esto lo podemos escribir como una derivada global actuando sobre cada una de las componentes phi conjugado gradiente de phi más phi gradiente no es la frase de phi conjugado estos dos objetos son exactamente igual entonces de esa manera vamos a poder construir y ustedes lo pueden hacer en clase bueno restando los elementos vamos a tener lo que es un objeto de este estilo donde vamos a tener por un lado lo que vendría siendo la densidad de probabilidad módulo cuadrado la función de onda y por otro lado otro término que es la plasean o sea gradiente sobre derivadas de nuestra función de onda eso lo vamos a poder identificar como lo tenemos acá como una corriente mientras que la densidad vendría siendo el término cero o la cantidad que varía en tiempo que es la densidad de probabilidad mientras que en el otro lado tendríamos la información sobre cómo la probabilidad fluye cuando tenemos un sistema eso significa a nivel de la ecuación de Schrödinger que la probabilidad se conserva y es uno de los postulados que nos dice que las partículas simplemente no desaparecen de la nada simplemente están presentes en distintos lugares del espacio y por lo tanto dependiendo de donde midamos vamos a tener la densidad de probabilidades de encontrar la partícula en un cierto estado muy bien entonces esto va a significar que si asociamos porque la densidad como sea la ecuación de Schrödinger nosotros la podemos asociar la podemos resolver utilizando una onda plana eso ya lo deben saber entonces en ese sentido no si consideramos que la ecuación de Schrödinger va a ser resuelta por una ecuación por una solución de onda plana donde tenemos una normalización y su evolución en función del tiempo y el espacio entonces en ese sentido si introducimos los distintos términos en nuestro caso en nuestra definición de densidad de probabilidad y definición de densidad de corriente lo que vamos a tener por un lado que este término que está acá la densidad de módulo cuadrado de la función de onda va a equivaler al módulo cuadrado de la normalización donde como sabemos el módulo cuadrado de un número complejo va a ser siempre positivo entonces lo podemos asociar con una probabilidad por otro lado la corriente que es menos i 2m etc. que tenemos acá nos vamos a dar cuenta que la corriente si la reemplazamos hacemos el conjugado por el gradiente el gradiente nos va a tirar un x un k perdón acá nos va a tirar otro k pero con el otro signo menos etc. etc. y lo que vamos a tener cuando lo compactemos es que la densidad de corriente depende del módulo cuadrado de la normalización por el vector de ondas partido por la masa y el vector de ondas partido por la masa porque esto lo vamos a asociar con la densidad y esto lo vamos a poder asociar con la velocidad imagínense que el k está asociado con el momentum y el momentum perdón que se puede escaper el momentum en la masa partido por la velocidad entonces si normalizamos por la masa se nos va la masa y nos queda la velocidad entonces básicamente lo que nos está diciendo acá se parece mucho a cuando hablábamos de la corriente eléctrica la corriente eléctrica es una carga eléctrica que se está moviendo entonces la corriente es la densidad de carga por la velocidad que se muevan las cargas en este caso la corriente de probabilidad va a ser la densidad de probabilidad moviéndose con una cierta velocidad a través del espacio-tiempo o no en este caso que es no relativista al nivel del espacio entonces eso esto va a estar entretenido porque esto estamos haciendo la analogía estamos haciendo la relación de lo que ocurre con la ecuación de Schrödinger en mecánico cuántico y no relativista o sea básicamente este tipo de información ustedes ya la han visto en los cursos de cuántica y que ahora les vamos a empezar a dar un contexto más importante debido a que nuestros campos van a estar asociados con partículas también van a vivir en el mundo cuántico pero van a ser campos relativistas entonces vamos a tratar de buscar que las simetrías internas porque aquí simplemente no hemos visto de dónde viene esta simetría simplemente sabemos la ecuación de Schrödinger que es la ecuación de movimiento de la función de onda no sabemos el laranjiano de la ecuación de Schrödinger que nos genera la ecuación de Schrödinger pero sabemos que podemos construir a partir de la ecuación de movimiento una ley de conservación que implica que la probabilidad se va a conservar la densidad de probabilidad asociada a la función de onda se va a conservar bien entonces en ese sentido como les decía tenemos una corriente conservada y ya hemos visto cuando vimos el electromagnetismo que las transformaciones de gauge las transformaciones del campo electromagnético del potencial electromagnético no afectan el laranjiano y llevan asociadas corrientes conservadas que en este caso era la conservación de la carga eléctrica para el caso electromagnético para la ecuación de Schrödinger nos gustaría saber cuál es la simetría que nos permite encontrar que la densidad de probabilidad es una cantidad conservada entonces en ese caso tendríamos que ver lo que sería el laranjiano de Schrödinger o el laranjiano que genera la ecuación de Schrödinger que genera la ecuación de movimiento que es la ecuación de Schrödinger que esto por lo general no se ve en los cursos de cuántica y el laranjiano si ustedes pueden hacer la prueba prueben hacer la ecuación de Klein-Gordon sobre el laranjiano de Schrödinger para que obtengan la ecuación de Schrödinger pero al ver la estructura de este objeto si se dan cuenta siempre aparece el campo conjugado el campo bueno la derivada del campo en función del tiempo el campo jugado el campo el campo jugado el campo etcétera 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 y aquí el potencial es una función real entonces en ese sentido aquí a simple vista vemos que este laranjiano va a ser invariante ante refases de la función de onda o sea básicamente yo puedo cambiar mi función de onda a través de un refasamiento y lo que voy a obtener va a ser el mismo laranjiano entonces vamos a estar asociando y vamos a dejar hasta acá la clase vamos a estar asociando que la ecuación de Schrödinger y la conservación de la densidad de probabilidad es consecuencia de la invarianza ante transformaciones 1 de la función de onda aquí no hemos metido ecuación de Klein-Gordon ni nada este laranjiano que nos genera la ecuación de Schrödinger es invariante ante transformaciones 1 que equivalen al refase en el plano complejo de nuestra función de onda y eso va a tener como consecuencia que la densidad de probabilidad se conserva entonces que en la ecuación de Schrödinger aparezca o que cuando se enseña mecánica cuántica se dé énfasis a que la densidad de probabilidades se conserva en un sistema cuántico viene porque el sistema o el laranjiano en este caso es invariante ante las transformaciones 1 entonces vamos a dejar como ejercicio básicamente que vean que comprueben que ese laranjiano que está aquí genera la ecuación de Schrödinger y van a poder verificar también que las transformaciones 1 sobre este campo no son afectadas muy bien dejamos la clase hasta acá si tienen dudas o preguntas ya saben me las pueden hacer y nos vemos el lunes chao que nos vemos en el lunes